¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de la última de Manu Tenorio porque se convierte en un icono diciendo, incluso como han dicho esta noche en un programa de televisión, que lo de los sin que ocupas es una plaga, anuncia la bombo y platillo que va a demostrar con papeles que no tiene deudas, al final muestra que no tiene deudas con Hacienda con una sociedad, aunque se ha publicado que tiene varias, y se ha quejado mucho de que ha sacado un single, una nueva canción y que no se está hablando de ello. Pero, hombre, no es que Manu Tenorio sea los Rolling Stones, pero también igual es que se está hablando más, por ejemplo, de actitudes que está teniendo Manu Tenorio, por ejemplo, a la hora de hablar de colaboradores de televisión con un lenguaje absolutamente agresivo y a Tenorio no se le ve precisamente muy centrado. Y hay una señora por ahí que te reviento la cabeza. Digo, escúchame, yo lo primero, como soy una persona justa, amorosa, hijo de Dios... El cantante Manu Tenorio es noticia, vamos a hablar de eso en este vídeo, porque se ha convertido en una especie de símbolo a la hora de decir que hay ocupación y que la gente no alquila porque hay mucha ocupación. Ocupación hay, una plaga no es, hay casos, claro que sí. Y luego, si se dice que es moroso con Hacienda, como le acusó Podemos, lo que ha mostrado Tenorio por ahora esta noche es que no tiene deudas con una sociedad, con Hacienda. El diario es como el plural, llegaron a publicar que tiene varias sociedades y que tiene problemas con... que son variados con la administración. Vamos a ver en qué queda. ¿Te ha perjudicado profesionalmente todo esto? Hombre, tío, yo acabo de sacar un single hace unos días y tú escuchas que alguien habla de mi single. Porque yo creo que nadie está hablando de mi single. Otra más y muy importante, se acabó la fiesta, ojo porque Alvise Pérez, pillado con el carrito del helado, ¿os acordáis este chiringuito que cerraba de forma repentina, de forma sorprendente, que deja a gente pendiente de qué va a pasar con su dinero? Bueno, pues resulta que en Metálico puso 100.000 euros para que Alvise Pérez hiciera campaña y supuestamente, presuntamente, vulnerando lo que son las normas del Tribunal de Cuentas y la Ley de Financiación de Partidos que dicen que cuando semejante montante de dinero no ha lugar, hay un mínimo de 50.000 que se supera. Y además, siendo 100.000 en este caso, aporta el llamado Luis de Crypto Spain, este, aporta conversaciones con Alvise, y vamos a hablar de eso en este vídeo, en las cuales se habla directamente de saltarse la Ley de Financiación para no tener que mostrar semejante cantidad de aporte. 100.000 euros en mitad de la campaña. Los tratos de Alvise con alguien que presumía de que España le importaba un pepino, vamos, y que no tributaba aquí. Ya veis, esta es la gente que dice que va a hacer mucho por nuestro país. A mí me la suda totalmente lo que le pasa a España. Como no puedes ganar dinero, le tienes que ir. Otra clave que vamos a comentar en este vídeo. Una tomadura de pelo más. Vamos a ver. A ver, resulta que el rey emérito Juan Carlos I dice que le están robando la historia, que le da que se... A ver, vamos a ver. Robar, robar, lo que se dice robar, ha robado tú. Además, a manos llenas. ¿Qué pasa? Que ahora anuncia, además, libro. Ya lo que faltaba. No sé si Froilán le habrá echado una mano como negro. Vaya dos intelectuales, ¿no? Pues bueno, a la hora de hacer promoción del libro, que ya ha empezado, dice que es un libro en el cual se va a reconciliar. Se llama Reconciliación. Y dice que es que tiene la sensación de que le están robando la historia a Juan Carlos I. Pero que por eso ha hecho un libro. ¿Quién habrá escrito el libro? Eso nos lo aclaran por ahora. Lo mismo aquel trabajo que nos dijeron que iba a desempeñar Froilán en Emiratos Árabes, que nunca supimos realmente qué es lo que hace ahí. Ni nadie lo ha comprobado. Si sabemos que pagamos, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Pues ahora Juan Carlos es el primer autor de libros. Y encima para decir que le están robando a él. En fin. Toda mi familia aprendo algo bueno. Y otra de las que vamos a hablar en este vídeo, ojo al blanqueo lamentable que se está haciendo con Julián Muñoz. Ha muerto Julián Muñoz. Era un icono de la corrupción en España. Precedente todo lo ocurrido en Marbella. Bueno, Julián Muñoz ha muerto, pero deja atrás de sí deudas y saqueo y dinero que no está localizado. Mucho dinero. Pero de esto no se está hablando tanto. Más allá de... Sí, pues puede ser gracioso ver al llamado Cachuli, que era célebre por subirse los pantalones a la altura del ombligo. Y ver las cosas que contaba. Otro campechano, muy campechano. ¿Verdad? Pero, hombre, ojo, que es que ha muerto y deja un montón de dinero que no se sabe dónde está. Deudas en el ayuntamiento de Marbella. Y sí deja también otra muestra para la historia de la corrupción en España. Aquellas discusiones en las que con Jesús Gil, que era su precedente, su pater, se pusieron a tirarse los trastos a la cabeza a ver quién era más corrupto de los dos. El del dinero eres tú, caravar de millonario. El de... Y ya lo explicaremos. Ya explicaremos de dónde sacas el dinero. En esta vida cada uno tenemos una maleta. Y otra de las cosas que vamos a hablar en este vídeo es noticia esta mañana en el diario El País que Dani Desocupa anuncia que va a empezar ya cursos de autodefensa para policías y para musos de escuadra. Esto es lo que está ocurriendo. Dani Desocupa, que es el mismo de la extrema derecha, que se pone a señalar a migrantes y que dice que hay que salir a limpiar las calles de migrantes y este tipo formando a policías y musos. Esto es normal que pase en este país. La extrema derecha, un extremista de derechas de este tipo con este tipo de formación. Esto es un estado fallido ya, si no, sale el ejército y empieza a limpiar. Entramos en materia. Vamos a ver, Manu Tenorio, icono de lo que dicen que es la ocupación y que hay muchas ocupaciones. Ocupaciones hay. Lo que ocurre es que, claro, al nivel de decir, como os he dicho esta noche en un programa de televisión, que hay una plaga, pues, hombre, no. Lamentamos cualquier persona que sufre de la ocupación, por supuesto, pero no se puede trasladar cuando se está diciendo desde vivienda que hay un 0,06% de problemas con la ocupación. No se puede trasladar que este es el principal problema con la vivienda. Cuando hay un enorme problema, precisamente, por ejemplo, con los precios para acceder a la vivienda. Manu Tenorio tiene una deuda muy importante con Hacienda. No tengo ninguna deuda con Hacienda. Pero, bueno, el caso es que Manu Tenorio, que se ha convertido en noticia, también por esa actitud, con los periodistas, con un lenguaje que hemos visto en otras intervenciones, en podcast y demás, excesivamente agresivo, ahora se queja, además, de que dice que ha dicho que hay evitamentos de izquierda, que lo iban a contratar, que luego no, y que iba a sacar un perfume. Y que, de esta forma, pues, hombre, el problema es que lo que llevas contando estos días huele mal, Tenorio, porque ibas y venías de una forma extraña. Yo tenía un proyecto de un perfume para estas Navidades, que llevaba muchos meses, llevaba un año y pico trabajando, para lanzarlo en Navidad. Y, claro, vender un perfume depende íntimamente de la imagen que tú estés ofreciendo al público. Entonces, si tu marca personal, debido a esta circunstancia, se devalúa... Y Manu Tenorio, que fue él el que reconoció que tenía aplazamientos con Hacienda, se ha puesto a explicar lo que suponen los aplazamientos con la agencia tributaria, al mismo tiempo que ha desmentido que ese amoroso con Hacienda, sacando a colación un documento sobre una sociedad. Lo que se llevó a publicar es que tenía varias. Y que, dentro de todo ese mejunje de sociedades que tenía, algunas que ya las tenía incluso paralizadas y todo esto, que lo publicó el plural, bueno, pues, él ha mostrado documentación de una. Y, del mismo modo que ocurre esto, ha hablado también de lo de los aplazamientos y estamos viendo en una actitud, pues, un tanto agresiva, nerviosa, en los últimos días. No tengo ninguna deuda con Hacienda, tengo los aplazamientos como tenemos cualidad y el hijo de vecino. Una posibilidad que te ofrece Hacienda para que tus obligaciones fiscales con ellos, ¿me entiendes?, las puedas porratear. De tal manera que, si tú las pagas, no puedes cubrir con este pago porque te puede ocurrir 27 millones de circunstancias en la vida, ¿me entiendes?, pues, te dan la oportunidad de pagar esos plazos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa?, que se llaman plazos porque no se llaman deuda, porque son plazos, se llaman aplazamientos, por eso te dan una serie de plazos, entonces, por eso no se llama deuda y se llama plazo. Manu Tenorio, que aspira a irse de Twitter, ahora X, o eso parecía. Aspirar, aspiraba viendo lo que ponía en un tuit, diciendo que dejaba la red. Lo que pasa es que luego puso varios tuits a lo largo del día, ¿no? Una cosa es la aspiración para irse de X, de Twitter, pero ahí ha seguido. No te vayas, Manu Tenorio, hombre, no te vayas. Hay mucho influencer y tagal. Lo de Manu Tenorio se ha convertido en una polémica porque, al igual que Nacho Cano, también se ha quejado de que hay partidos de la izquierda que han supuesto, pues, en este caso Podemos, que directamente dijo que es un moroso con Hacienda, con la agencia tributaria, y que lo que le ocurre con los inquilinos, a los que él llama Inque Ocupas, porque están allí y no le pagan, según dice él, lo que dijo Podemos es que realmente los inquilinos están pagando a la agencia tributaria porque les ha requerido que paguen directamente por las deudas de Manu Tenorio, que Manu Tenorio niega. Manu Tenorio ha mostrado documentos sobre una sociedad en un programa de televisión. Vamos al que ocurre. También los llamados Inque Ocupas, los inquilinos, no han aparecido para mostrar los requerimientos de la agencia tributaria para pagar a la agencia tributaria. Pero este caso, sin duda, se convierte en un icono por la polémica de lo que supone la ocupación y también porque, hombre, siendo una persona célebre, pues él es el primero que ha dicho que es que la actitud de determinados políticos es absolutamente, para él, merecedora de toda una serie de improperios y de salidas de tono de Manu Tenorio, que debería centrarse más y yo creo que le irá mejor, pero bueno. Hay muchos influencers y tal que están ahí en Andorra, pero que... ¿Tú te irías a Andorra? Yo iría a Andorra también, sí, sí. A pagarme los impuestos. Bueno, pagarme los impuestos. Lo que pasa es que tengo el problema que me gusta mucho mi país. Vamos al caso de Albice Pérez. El diario Punto es, publica cómo en Metálico recibió 100.000 euros de un empresario, por llamarlo de alguna manera, este es el llamado Luis de Crypto Spain, que es un seudónimo que oculta al cabecilla este del chiringuito, que tenía ya incluso una alerta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que de forma repentina ha chapao, prometía rentabilidades de más del 50%, este tipo que abiertamente se metía así con los políticos, les llamaba garrapatas y todo eso, eso es lo que decía. Pero luego lo que sabemos ahora es que Atizó puso pasta en la campaña de Albice. Decía, no, yo hablaré con los políticos cuando demuestren que generan. ¿Qué pasa? ¿Que ya le había demostrado a Albice qué generaba o qué esperaba de Albice cuando pone esta pasta? La gente que se dedica a la política es gente que no puede vivir en el ámbito privado porque no es capaz de generar dinero y quiere vivir del dinero de los demás. Por lo tanto, también me parecen escoria, basura y básicamente un parásito. Es la definición de parásito, que es decir, garrapata de un perro, pues es cualquiera de los políticos que tiene España. Porque sois basura, vivís de los demás. Cuando empecéis a generar vuestro propio dinero, me llamáis. Y esto es así. Esta es la gente con la que ha tratado Albice. Según esta información, el tal Luis de Crypto Spain, que presumía de erudir el pago de impuestos, una persona que ahora mismo tiene requerimientos, tiene denuncias de gente que había puesto ahí su capital y que ahora mismo ha cerrado el chiringuito de forma repentina, es una persona que estaba en tratos con Albice y le puso. Es más, según esta información, se reunieron en mitad de la campaña para ponerle los 100.000 y al mismo tiempo hay conversaciones que están ahora mismo ya en la investigación en las cuales Albice habla de eludir lo que son los límites de aportación del Tribunal de Cuentas, de la Ley de Financiación de Partidos, 100.000 directamente, 100.000 euros de este tipo que precisamente es también otro célebre, ya veis, de, por ejemplo, no tributar, no pagar impuestos en España. Hablando, por ejemplo, de Portugal, donde se está investigando también las cuentas que tiene. Portugal es la mejor opción. Lo más que seguramente lo que te interese sea cambiar tu residente fiscal a Portugal. Se acabó la fiesta, pues a Albice una vez más le han pillado con el carrito del helado, por mucho que él presuma y presumiera tanto de que, si se podía, no había que pagar impuestos, pues ya ves, con la gente que estaba tratando tiene toda la pinta, sí. Entiendo a cualquier persona que intente eludir impuestos de la forma que sea, porque este país es incriminal. Ole los cojones a aquellos que conseguís no pagarle a Hacienda y ahorraros el dinero que fodáis. Por eso se llaman impuestos, porque no son voluntarios, te lo imponen. Es el mismo Albice que se ha quejado de las paguitas, de que es un país de corruptos, pues luego ya veis los tratos con este tipo y que, según esas conversaciones, directamente se movían para eludir las normas en España. Han convertido a España en un estercolero de corruptos, de mafiosos. Han convertido a España en una mezcla de África y de Venezuela. Ahora hablaremos de Dani Desocupa y cómo anuncia que empieza a formar a policías y a musos. Y vamos a hablar de lo del rey emérito, pero primero me parece importante lo del blanqueamiento que se está haciendo con Julián Muñoz. Este país es muy de, bueno, pues esa forma de hacer determinado periodismo, por llamarlo de alguna manera, de cuando se muere alguien, pues dorar la píldora, un blanqueamiento tremendo, intentar hacer negocio con él también. Bueno, pues en este caso, ojo a Julián Muñoz, porque ha fallecido, pues lo sentimos por él, por los familiares. Pero claro, no olvidemos que es un icono de la corrupción en España y hay un montón de dinero que no ha aparecido. Es un icono incluso de un trato chulesco con los medios de comunicación, mafiosillo, que deja deudas en el ayuntamiento de Marbella, que deja edificios ilegales, que es un ejemplo de cómo se pasó por el foro la normativa, cómo la corrupción campó a sus anchas, pero cómo incluso luego ha quedado impunes el tema de recuperar el dinero, ¿no? No he firmado nunca un convenio por decreto, no se dio, no se dio, no se dio, no se dio, como tú has firmado cuarenta, no se dio, me has mandado tú, no está mintiendo, no es verdad, eres un mentiroso, me has obligado a firmar todo. Por eso, cuando estos días veáis estos programas en los cuales se habla de Julián Muñoz, no hay que olvidar esto precisamente. Exactamente, saltó a la palestra como una persona que había sido un cargo público, fue precisamente porque quiso Jesús Gil, que es otro corrupto que murió, que entró Julián Muñoz en la política con el gilismo y acabaron peleándose, pues como ya sabéis, como los carroñeros, por el dinero en público. No hay que olvidar que lo fundamental a la hora de hablar de un personaje público como este es que fue un cargo público que se dio a conocer precisamente al gran público cuando supimos, no solamente lo de la pantoja, no olvidemos que también fue condenada, el saqueo de Marbella, no olvidemos esto y todo el dinero que no se ha recuperado, más allá de blanqueamientos determinados que es que tratan a la gente por imbécil. ¡Para que lo coja la policía! ¡Ya está bien! ¡Hacabaste el daño! ¡Ya está bien! ¡Que no podamos! ¡Pues denúcieme usted a la comisaría ahora mismo que le ha hecho daño! ¡Miren! ¡La he lesionado! ¡Tiene el brazo medio roto! ¡Venga hombre, por el amor de Dios! ¡Payasos! ¡Que son ustedes unos payasos! ¡Con él me ha lesionado! ¡Que la he lesionado! ¡Miren! ¡La vez te lesionen ahí! ¡De vuestra gravedad! ¡Payasos! ¡Sinvergüenzas! ¡Soy los que sois! ¡Unos sin... ¡Denúcieme! ¡Que te tiro la cámara! ¡Ya no me sigas que te tiro la cámara! ¡Quita la cámara de ahí! ¡Hombre! ¡Ya está bien! ¡Ahora me denuncias que te lo has roto! ¡Un árbol y un árbol! ¡Pero qué coños creáis! ¡Que tenéis derecho a machacar a la gente de este país! ¡Toma tu micro! ¡Y ahora me denuncias! ¡Hombre! ¡Y ahora me denuncias! ¡Claro que lo voy a denuncias! ¡Que yo voy a ir al juzgado! ¡A decir quién sois! ¡Golfo! ¡Sí! ¡Que no te hace más preguntas! ¡Que no te hace más preguntas! ¡Que está paseando! ¡Que es su vida! ¡Y que me denuncie! ¡Vale! ¡Tú tus agencias y tu televisión en la tierra! ¡Ya está! ¡Que yo voy a ir al juzgado! ¡A decir quién sois! ¡Golfo! ¿Y qué es si no tratar a la gente por imbécil cuando vemos lo del rey emérito Juan Carlos I que anuncia memorias? Dicen que ha escrito un libro... ¿Este qué va a escribir? Lo que escribía al parecer era muy bien lo de los asientos para manejar el dinero Paco porque vamos a ver un libro y dan el titular para denunciarlo de que siente que le están robando la historia con todo lo que ha robado a él curiosamente esto ¿no? y además diciendo que tiene que contar lo que realmente ha pasado si esto no se cuenta en un libro Juan Carlos I de Borbón esto se cuenta en los tribunales si fuéramos un país normal cuando se habla de democracia habría ido a los tribunales por supuesto y habría pagado no sólo pecata minuta ante la agencia tributaria seguimos sin saber y no lo va a contar en el libro dónde tiene toda la pasta cuánta tiene, dónde la oculta y de dónde la ha sacado eso no lo va a contar en el libro y al mismo tiempo está intentando hacer negocio con ustedes para que les compren para que les compren el libro digo les compren porque no sé si Freudian le ha echado una mano fuga de talento se fue para allá lo mismo lo han hecho a dos muñecas el libro tela marinera tela marinera lo que hay que soportar ahora ya el libro de cara a la navidad vuelve a casa vuelve como el almendro el emérito sacando libro y habrá una editorial hay un negocio ahí claramente y que digan que es que le están robando la historia es que lo que aguanta este país aguanta que le meen claramente y la gente todavía chapotea es tremendo le vemos estupendo bueno lo de Dani desocupa noticia hoy en el país porque ha anunciado que de forma inminente ya empieza a formar en cursos de autodefensa a policías nacionales y a musos de escuadra cuando se anunció el acuerdo con el sindicato policial sub hubo gente que se llevó las manos a la cabeza se dijo desde fuentes del gobierno que iban a aclarar desde interior que pasaba lo que estamos viendo es que alguien de extrema derecha que tiene un discurso en el cual ha hablado de limpiar las calles de migrantes señalarles permanentemente que es lo que hace a través de sus redes sociales porque señala permanentemente a los migrantes si este tipo de gente que ha señalado también a periodistas claramente de forma intimidatoria diciendo que por investigarle él sabe porque tiene su propio CNI hasta el colegio al que llevan a los niños yo digo textualmente nuestro CNI ya ha conseguido información como los teléfonos las direcciones de los de equipo de investigación sus correos electrónicos los coches los colegios donde llevan los niños y su segunda residencia fijaros yo digo los colegios donde llevan los niños este es el personaje que tiene que formar a los policías nacionales hola pues esto es lo que está ocurriendo en este país nuestro esto es lo que hay y como tal es lamentable y como tal hay que decirlo se está llegando a unos límites en los cuales parece que no que ponemos a la zorra a cuidar de las gallinas y la gente sí la gente traga con esto de que tengo vuestra información y Yone por cierto también tengo la dirección de tu casa pero no te preocupes yo no voy a ir a verte ¿vale? pero mis fuentes son muy buenas y me pasan todo tipo de información así que Yone tú ponte por un ladito y un último guiño al párroco de Camprodón en Girona le pillan al volante bebido provoca un accidente y además se da la fuga esto es predicar con el ejemplo esto es amarás al prójimo como a ti mismo ahí lo tenéis el párroco de Camprodón genio y figura otro símbolo de esta España que vivimos en la que estamos hablando de Manu Tenorio estamos hablando de Alvise Pérez Nacho Cano el rey emérito Froilán bueno pues ahí tenéis a este párroco ejemplo amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo ando yo caliente ríase la gente tremendo lamentamos el accidente es una cosa lamentable y como tal se muestra que en fin ay que en todas partes cuecen a vas esto es lo que hay este es el panorama que tenemos y vosotros y vosotras ¿qué opináis? leemos vuestros comentarios que yo voy a ir al juzgado a decir ¿quién sois? ¡Golfo! han convertido a España en un estercolero de corruptos de mafiosos sí a los chiringuitos nos gustan los chiringuitos queremos los chiringuitos forman parte de nuestro ser ¡Golfo! 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 ¡Golfo!